de la revista Contralínea. Presidente, bueno, aprovechando que está aquí el licenciado Pablo Gómez, preguntar sobre los expresidentes. Usted ha dicho aquí que pues solo se les investigaría si la sociedad así lo decidía. 6.5 millones de personas votamos en esa consulta popular porque si se les enjuiciara o se les investigara a los expresidentes. En el caso de la unidad de inteligencia financiera pues es un área técnica donde recibe estas alertas del sistema financiero y pues estas alertas tienen que ver con operaciones sospechosas, preocupantes o relevantes. En ese sentido preguntar si han recibido alertas del sistema financiero de esta naturaleza por estas personas políticamente expuestas que son los expresidentes. Siguen siendo personas políticamente expuestas por el cargo que ocuparon en algún momento y me interesa mucho, por ejemplo, el caso de Salinas de Huertari, el licenciado Pablo Gómez, como usted presidente, investigaron a profundidad la llamada partida secreta que en su momento representó pues un hoyo financiero a la hacienda pública, a la hacienda mexicana por todo lo que se robaron. Pero también en el caso de Ernesto Cedillo, en el caso también de Vicente Fox y en el caso de Felipe Calderón, si han recibido estas alertas de parte del sistema financiero y si se les está dando seguimiento, como hasta ahora se hizo. Bueno, primero con el caso de Enrique Peña Nieto, que ya fue denunciado. Nos decía hace un momento el licenciado Pablo Gómez que no se había denunciado a Felipe Calderón, pero sí reiterar esta pregunta, si se está dando seguimiento a estas personas políticamente expuestas por alertas que haya presentado el sistema financiero y también si hay alguna, algún seguimiento hacia el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. ¿Ven? A ver, una cosa que hay que aclarar, que ya lo ha dicho el presidente. El gobierno no tiene una actitud de persecución de tipo político. La unidad izquierda, la unidad de inteligencia financiera es un instrumento gubernamental, aplica la política del gobierno, no anda en el aire, no, no existe en el éter. Por eso no hay una política de persecución por motivos justamente políticos. Los reportes que el sistema financiero nacional le da a la unidad de inteligencia financiera en relación con las personas expuestas políticamente son de todos los días y de a todas horas. Porque hay un catálogo de actividades que el banco inmediatamente lo capta y lo reporta. Está obligado por la ley. Entonces, ¿cómo lo analiza la unidad de inteligencia financiera? Lo analiza en un determinado contexto dentro del cual se ha dado. Naturalmente, si el asunto llama la atención poderosamente, si está vinculado con otras reportes o avisos, reportes se llama cuando vienen de los bancos y del sistema financiero, avisos se llama cuando son de las actividades vulnerables, compra de apuestas, cosas, apuestas, todo. Ahí es donde el dinero se anda lavando, ¿no? Esos son los avisos. Entonces, se relacionan las cosas y se llega a determinada conclusión, pero dentro de una idea de que los motivos políticos no pueden tener ningún peso en la valoración del riesgo de las personas expuestas políticamente. Tienen que ser los hechos, el análisis de los hechos mismos. Ahora, muchas veces no se llega a la presentación de una denuncia si no se tienen elementos. No quiere decir que no haya elementos en absoluto, sino que no son tan importantes, tan contundentes. Este, y por lo tanto, no debe el gobierno presentar una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita y mantener, ahí no se cierra absolutamente nada, nunca. Porque el monitoreo del dinero y de estas compras de actividades vulnerables es una cosa permanente, no empezamos en un momento dado a recibir avisos o reportes, no. Eso se hace solo, opera solo. Hay una ley que dice que tiene que ser así. Entonces, cuando las personas obligadas, sean físicas o morales, no lo hacen, pues nosotros ponemos una queja y la Comisión Nacional Bancaria les llama la atención, les dice, oye, no estás cumpliendo, ¿no? Tiene que entrar y tenemos millones de datos diarios. No estoy exagerando. Ahora, hay una serie de otras cosas que no se refieren a personas expuestas políticamente, que se refieren a cualquier ciudadano o el que sea, pero que realiza una serie de operaciones infrecuentes, sospechosas, inexplicables, etcétera, ¿no? Cosas que no están de conformidad con su perfil transaccional. Los bancos están obligados a dar la comunicación. Ahora, el análisis, a ver, el análisis no es exclusivamente de sumar y restar una cosa inmediatamente técnica, lo haría una computadora y se acabó la historia, ¿no? Hay que ubicar en un determinado contexto al sujeto que ha sido reportado. Y hay también informaciones que le llaman los especialistas en todo el mundo de estas cosas, de fuentes abiertas. Entonces, nosotros clasificamos informaciones de fuentes abiertas, pero no solo nosotros. También los bancos, para realizar un reporte, lo vinculan con la información que tienen del sujeto, de su cliente, no solamente de lo que hace en el banco, sino lo que se capta en fuentes abiertas, en internet, la prensa, no sé qué, el mundo de los negocios. Todo lo incorporan y nos lo dan ya incorporado incluso, muchísimas veces. Claro, nosotros hacemos, en relación con eso, nuestro propio trabajo. O sea, no dependemos de nadie en cuanto a esto, a lo que viene de fuentes abiertas, pero sí a lo que viene de cuentas, de movimientos. Cuando la unidad de inteligencia financieros dice, hubo este movimiento de pesos y centavos, el día tal, de tal, a tal lugar, está diciendo lo que es exacto, lo que es real. Con la única excepción de que el banco se haya equivocado y haya mandado. En lugar de pesos, en lugar de libras serán pesos. Bueno, ahí sí ya está. Por eso, hay que usar también un criterio valorativo, decir, oye, ¿está seguro banco que me estás informando bien? No, no es, no te equivocaste, verificas. Y ya el banco te tiene que responder. Por decir, una institución de valores, los fondos, todas esas cosas, muchas veces hay errores. Entonces, si te percatas de que puede haber algún error, es mejor preguntar para no errar. ¿Ok? Y es así como se trabaja. No voy a hablar de cómo se hacía antes, pero ya tengo muchos reportes. Lo dejamos. Entonces, ¿se podría entender que sí ha habido reportes y avisos de estas personas políticamente expuestas que le he preguntado y que ustedes sí le han dado seguimiento? Todos los días tenemos reportes y avisos de personas expuestas políticamente, todos los días. Es inevitable eso. Simplemente si uno de ellos o una de ellas hace una operación inusual, lo reporta. Y en su caso, si encuentran en este cruce de información, si encuentran elementos que pudieran representar operaciones de recursos de procedencia ilícita, ¿lo denunciarían? No sólo lo denunciaríamos, eso lo hemos hecho ya. Primero hacemos algo, tomar la decisión de abrir un caso para poder entrar lo más a fondo que se pueda en el análisis. Si como consecuencia del análisis se ve que hay indicios de que pueda haber operaciones con recursos de procedencia ilícita, tenemos que ir a la Procuraduría, perdón a la Fiscalía. Ya me quedé, ya me quedé en el siglo pasado. Entonces, la unidad de inteligencia financiera no decide eso en función más que del caso, no de quién es la persona. Porque si a esas fuéramos… No, no entiendo nada más. Porque sería de interés que explicaras si existe partida secreta. ¿Tú cómo conoces algo de eso? Porque esa fue una pregunta. Es que el presidente era uno de mis lectores más asiduos en esta materia. Yo escribí un libro que se llama Los Gastos Secretos del Presidente, que es una investigación no sólo histórica, sino en cuenta pública, con números, que hacían los presidentes. No sólo era la partida secreta el problema, que era un problemón, por la capacidad del presidente, tenía una bolsa de dinero que podía hacer lo que quería, dársela a quien fuera o llevársela a su casa y nadie se podía meter en eso. Sino que había, todo el ramo 23 estaba lleno de gastos discrecionales. Allá había nóminas enteras, de líderes, de políticos, se repartían. Miren, una de las raíces del Estado corrupto en México fue el establecimiento de los gastos discrecionales del presidente de la República. Y es una de las cosas que apuntaló el presidencialismo, como se gestó después de que los militares dejaron el poder. Yo no digo que no había corrupción antes, pero no había una forma de gobernar que se basa en gran medida en la corrupción. Ese es el concepto del Estado corrupto. Y una de las principales instituciones originales del Estado corrupto fueron los gastos discrecionales del presidente. Fíjense, la Constitución decía no habrá más partidas secretas que las que se aprueben para eso, que serán ejercidas por los secretarios de Estado con la firma del presidente. El primer jefe, Benustadio Carranza, planteó esa redacción para evitar el relajo que había de partidas secretas por todos lados en el presupuesto. Y entonces le quiso meter un límite y no se dio cuenta, no alcanzó a percibir que eso iba a resultar peor porque iba a convertir la partida secreta en un instrumento exclusivo del presidente con el cual el presidente se hacía la gran bolsa y repartía lo que le daba a la gana. Bueno, no era esa la solución que planteó Benustadio Carranza. Y se demostró, pues ya, con el tiempo. Pero la cosa creció mucho más, insisto. Era todo el ramo 23. Eran unas cantidades impresionantes. O sea, ahí en mis libros están las tablas de las cantidades que discrecionalmente gastaba el presidente. Ahora ya no solamente no hay esas partidas en el presupuesto, sino que tampoco existen subrepticiamente. Era también otra manera de hacer eso, ¿no? El cambio es una cosa espectacular. No es fácil para un país entender, en el momento que se está produciendo un cambio, el calado que tiene el cambio en el que está uno metido, ¿no? Porque de repente las cosas parecen que no han cambiado tanto como uno quisiera. Pero erosionar el Estado corrupto… Miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una influencia. La unidad de inteligencia financiera no estaba en la lucha contra la corrupción. Era parte. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Gracias por ver el video.